Enhorabuena Hoy se recuerda Un bikini así de simple Un francés locando Dijo mira Chan la modelo Aquí está y desde ahí se marcó el día El día del bikini Oye y algo que hay que resaltar por favor Mientras vemos las imágenes Vamos a ver cómo ha ido evolucionando Porque ahora por ejemplo Los bikinis hace años atrás Eran más baratos y más grandes Ahora son más pequeños y más caros Más carlos Como se dice Creo que deberíamos celebrarlo usando un bikini En este clima Oye chica La verdad que el tema del bikini Es un tema súper importante Será diminuto chico Poca ropa Pero imagino que hay tanto diseño Que las mujeres también buscan ese bikini Así como vestirse normal Y es la evolución Creo que más se recuerda a esto O sea se lo conmemora más Por el atrevimiento y la osadía De las mujeres De quitarse la malla grande De tapar el cuerpo Y lo que decís es cierto David Hay bikinis para todos los tipos Que te favorecen Que te desfavorecen Depende del cuerpo De tu color de piel O depende de lo que querrás hacer También muchas veces Las que quieren broncearse Por ejemplo aprovechar el sol Usan bikini más pequeños Yo he visto Alexia Que he visto mujeres Que hacen una mala elección En su bikini Porque como vos decís Será un corte chico Pero hay bikinis que te favorecen Tanto en formas Cortes, colores Etcétera Es que también es una marca personalizada Que tenés que tener De alguna manera Al momento de poder probarte Al poder sentirte bien Porque imagínate Es un momento Donde tenés que exhibir Capaz un poquito más De tu cuerpo Entonces tenés que lucir Reje Y es por eso que capaz Tardamos en escoger Estas prendas Más que cualquier otra Claro, y para evitarte el problema Shorty Polera Listo Oye, y para poder Dar un homenaje Como realmente Corresponde A este día internacional Del bikini Gracias por la creación Del bikini Gracias Vamos a mostrar Unas fotografías No de esa señorita Que está ahí atrás Sino de este monumento De mujer Una de las mujeres Más hermosas Allá En el país Alexia Virues Atatay Ututoy Lo que hace el Photoshop Dios santo Ese cuerpito es así Por si acaso Qué atrevimiento Oye, mira esas fotos Qué bonitas Cuando usaba bikini Mirá lo que es esto Ahora uso maya Y a veces polera y short Qué bella Esa foto Yo no entiendo Cómo esta mujer Este avión Pa madre Puede No, puede llegar en moto El canal Oye, Ale ¿Qué se siente? Porque yo a veces La controversia, ¿no? A veces la mujer dice Ay, no, se me ve la ropa Interior Pero un bikini Es muy similar Pero, ¿cómo es esa comparativa? Siempre me pregunté, ¿no? Por algún motivo La ropa interior Es mucho más sensual ¿No? A pesar de que es lo mismo Es un calzoncito Un bikincito Y un... O sea, a pesar de que es lo mismo Por algún motivo Los colores De repente La situación En la que te encontrás Hace de que no tengas La misma vergüenza Como con la ropa interior No sé por qué No te puedo explicar Y es complicado Para una mujer Usar bikini Es complicado Cuando vas a la pila Depende de qué mujer Te comento, ¿no? Es que este es un momento Donde te atreves A un poquito más, ¿no? A vos Y mi primera experiencia Utilizando bikini Porque yo siempre iba De malla y short A la piscina Oigan, ¿eh? Estaba en esto es guerra Con este cuerpazo Escondiéndolo A esta pérdida No, pues, Romy Yo estaba en esto es guerra Y no tiene que ir en toples Lo que lloré Antes de salir al programa En bikini Porque era la primera vez Que iba a salir Oye, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, ratito Vamos a dejar el drama El tábulo del bikini Y ahora el trauma psicológico El trauma psicológico Que lo dejamos de lado Porque vamos a ver Fotografías De Romy Paz También Agarrate Miralo Ah, no Por suerte le daba vergüenza Pucho sombre el tango Pero eso fue tiempo después Mira, claro A los dos días dijo Bah ¿Por qué me estaba ocultando? Miralo ¿Qué es eso? El bikini de la NASA Es que eso es como más alto, ¿no? Claro Claro, ya es Esos son bikinis más moda Más moda Y la verdad que hay esa variedad Que decíamos Bikinis más altos Más bajos Qué lindo el sombrero ¿Te gusta? Me gusta de verdad Está buenísimo Es del duende Se lo robé al duende Para taparme del sol Oye, buenísima la foto Bellas esas fotos Me encanta Guau Oye, y no termina ahí la cosa ¿No? ¿Ustedes también están en bikini? Vamos a ver fotos de bikini de Davidio Nikkei ¡Ah! Y la vida ahí La piscina De cadera Vamos a hacer un challenge Yo te voy a prestar una bermuda La playera y vos... Ah, no sé si va a quedar bien pero bueno Enhorabuena ¡No se va a quedar bien! ¡No se va a quedar bien! ¡No se va a quedar bien! Gracias por ver el video.